Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con el tema de ficheros en Latvium. Nos dirigimos al programa, presionamos CTRL-N para abrir un nuevo Sub-BI y CTRL-T para poder subdividir las pantallas. Entonces en el bloque de diagramas dibujamos una estructura de tipo WIDE. Y en el front panel voy a escoger un indicador o un control de tipo booleano que me permita detener el programa. Y su nodo lo conecto. También voy a escoger el tiempo entre cada iteración de este bucle. Voy a colocar cada 500 milisegundos. Ok, listo. En el video anterior vimos como crear un fichero tipo bloc de notas con estos tres nodos. OpenCreate, CloseFile y WriteTest. Ahora vamos a ver otra manera de poder crear ficheros apartiéndonos de los valores numéricos. Con este nodo aquí, WriteDelimited, SplitSheet. Escogemos. Y para poder dirigir o indicar al programa donde voy a guardar el archivo, voy a construir la dirección. Con este nodo aquí, BuildPad. Entonces, este BuildPad tiene dos entradas. Una que es la dirección y otra que es el nombre del archivo. La dirección me erijo a la carpeta donde quiero que se guarde. Lo copio en la dirección. Creo una constante y lo pego. Y en la segunda edad de entrada, voy a colocar un control de tipo string para poder escribir el nombre del archivo. Y voy a concatenarlo con otro string donde voy a colocar la extensión de ese archivo. Como yo voy a crear archivos tipo bloc de notas, la extensión es .txt. Y eso lo conecto. Ahora, voy a crear tres valores aleatorios de prueba. Entonces, para crear valores aleatorios de tipo con punto flotante, voy a hacer uso de este nodo, RandomNumber. Donde voy a configurarlo a DBL. Es decir, a valores de tipo numéricos con decimales. Voy a crear tres valores aleatorios y estos los voy a concatenar con el nodo withArrite. Lo concateno con los valores de cada nodo. El primero, el segundo y el tercero. Y al final de este bucle, voy a indexarlo. Para tener una data final de dos dimensiones. La dirección, simplemente lo conecto aquí a la dirección que me pide este nodo. Y la información que aquí está en dos dimensiones, lo conecto aquí en la entrada donde dice 2D Data. Lo conecto. Ahora sí, yo voy a poder crear archivos simplemente con los valores numéricos. Recordemos que en el video anterior vimos de que teníamos que convertir el dato de tipo numérico en triple string. Porque el nodo de write test file aceptaba solamente valores de tipo string. Pero ahora, con este nodo nos permite de frente crear con los valores de tipo numéricos. Si, por ejemplo, voy a escribir el nombre de un archivo que voy a crear, el primer archivo que voy a crear, por ejemplo, prueba. Y voy a darle play. Voy a esperar unos segundos para que se vaya obteniendo algunos valores aleatorios para poder escribir en el fichero. Le pongo stop. No hay ningún error. Voy a la carpeta y vemos que se nos creó el archivo de blog de nodos. Y si lo abrimos, podemos observar que se han creado tres valores aleatorios. Pero con la particularidad, ¿cómo están separados uno del otro? Están separados por un espacio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que entre cada valor no estén separados por espacios, sino por comas. Como por ejemplo, de esta manera. Esto yo también puedo configurarlo fácilmente. Voy a, al fichero, en la entrada donde dice delimitador, creo una constante y le pongo una coma. Entonces, al momento de crear un archivo, ya no va a ser, ya no va a, se va a delimitar entre cada valor con un espacio, sino con una coma. Cambio el nombre del archivo, pongo otro nombre, otro nombre para el archivo y corro el programa. Espero unos cuantos segundos. Indecate en un programa. Vamos, no hay errores en la view. Vamos a la carpeta y abrimos el archivo. Y como vemos, cada valor se me está separando con comas. Por ejemplo, yo no quiero que sea comas, sino punto y coma. Entonces, nuevamente voy a darle otro nombre, prueba 3. Y voy a darle play. Esperamos unos cuantos segundos para que haya unos valores para poder escribir el archivo. Y ponemos esto. Vamos a prueba 3. Y vemos que cada valor se está separando por punto y coma. Entonces, en la primera interrupción obtuvo estos tres primeros valores. En la segunda estos, en la tercera estos. Si queremos más valores aleatorios o más valores, podemos simplemente concatenar. O mejor dicho, construir el array de cuatro elementos. Voy a darle otro nombre. Prueba 4. Y voy a darle play. Y detengo el programa. Ya de todo el programa, sin errores. Voy a la carpeta. Prueba 4. Y veo que me botan los cuatro valores. 1, 2, 3, separados por punto y coma. Y así, estos valores aleatorios están simulando valores que podemos obtener de sensores, de temperatura, de humedad. Y en las cuales, con los datos obtenidos, podemos escribir nuestros propios ficheros. Y aquí, la facilidad es que nos permite poder trabajar de frente con esos valores de tipo numérico. Ya no estarlo convirtiendo a valores de tipo string, con formato string. Entonces, con este nodo nos permite de frente escribir ficheros de una manera mucho más fácil. Entonces, aquí podemos aumentar la cantidad de valores aleatorios de acuerdo al gusto del usuario. Y podemos indicar el delimitador. El delimitador, por ejemplo, ya no quiero que sea punto y coma, sino una barra separadora. Entonces, doy otro nombre al archivo, le doy play, espero unos cuantos segundos y le doy stop. Me dedico a la carpeta y vemos que el archivo, cada valor, está separado por la vara diagonal. Y así podemos crear diferentes, personalizar nuestros archivos, de acuerdo al gusto de cada usuario. Entonces, con este video cerramos el curso básico de LabVIEW. En otra lista de videos, haremos proyectos básicos para reforzar todo lo que hemos aprendido durante esta serie de videos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.